En vivo desde la Universidad de Montenorelos en México. Fin de semana de los 10 mandamientos. 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 Así que la unidad siempre trae una armonía, una melodía muy bella. Para mí es un privilegio estar aquí con los hermanos de la Iglesia Universitaria aquí en Montenorelos. Aquí al ladito de la Universidad de Montenorelos, Nuevo León, México. Nuevo León, México. Nuevo León, México. Gracias por estar con nosotros. No solamente nos pueden disfrutar de la programación en esta ocasión, pero también cada semana ellos se reúnen aquí. Cada semana. Estoy segura que estoy segura que lo van a recibir con brazos de la Iglesia Universitaria de Montenorelos están invitados, por supuesto, a venir aquí. Bueno, pero antes de eso tenemos que presentar una persona, al Pastor Antonio López, que es uno de los pastores de la Iglesia Universitaria aquí en Montenorelos. Pastor, muchas gracias por el privilegio de estar aquí en esta preciosa Iglesia. Bien, queremos invitarles a ponernos de pie para pedir la bendición de nuestro buen Dios. Oremos, amante y buen Dios, te damos muchas gracias por tu amor. Lo disfrutamos, nos gozamos con tu compañía y queremos rogarte, oh Dios, que hagas de cada uno de nosotros una persona sencilla, pero útil para honra y gloria de tu divino nombre. Amén. Permite, oh Dios, que podamos tenerte a ti como único y amante salvador, y que tú seas nuestro único Dios en nuestra vida. Amén. Que tú seas nuestra esperanza. Amén. Que tú seas nuestro Dios, la ayuda y el sostén que necesitamos para vivir una vida cristiana a tu lado, para vivir contigo, para amarte. Para seguirte, para seguirte y para contemplar la hermosura de la santa ley de Dios. Amén. Y que como único y amante Dios, podamos nosotros adorarte el resto de nuestra vida. Amén. Quédate con nosotros en esta hora y bendícenos, por favor. Te lo imploramos, en los méritos y en el amor de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor. Antes de que se vaya, por favor, no sé cuántos miembros hay en esta iglesia, aproximadamente cuántos miembros están en los libros, porque yo sé que hay muchos. Bien, aproximadamente unos 4,000 miembros de iglesia. Guau, amén. Son los que tenemos en esta iglesia. Y normalmente nos reunimos unos 3,000, 3,200 cada semana en este lugar. Si una persona en la comunidad desea venir y conocer, ¿cómo alaban los adventistas del séptimo día en un día sábado, por ejemplo? ¿A qué hora es que comienza la programación? Bien, la programación de esta iglesia empieza 8 y 30 de la mañana, todos los sábados, con el primer culto divino. Y ahí después del primer culto divino viene la escuela sabática. Después de la escuela sabática, tenemos el segundo culto divino. Mientras, al salir del primer culto, los niños van a su departamento, alrededor de unos 600 niños que atendemos en cuna, interprimarios y menores, y también los adolescentes. Así que hay programación para niños también en la iglesia. Hay programación para niños en la iglesia. Muy bien. Tendemos desde recién nacidos hasta los 15 años. Así que para aquella visita que quisiera venir y está pensando, tengo que buscar una niñera o algo, no lo necesitan. No lo necesitan, los puede traer. Los puede traer y hay programación para ellos. Muchas gracias, hermano. Así que aquellos que están mirando a Tres Sabes en Latino, cerca de la comunidad, queremos invitarles a que pasen por la iglesia universitaria para alabar a Dios aquí también. Muchas gracias, pastor. Seguimos alabando a Dios en forma de música. Tenemos el tema con el... Grupo de alabanza. El himno tema. ¿Y cuál es? El grupo de alabanza, al andar con Jesús. Y ahora todos cantando con el grupo de alabanza, al andar con Jesús. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, y en mi senda su gloria veré. Y su voz se ve oír, pues promete vivir, con aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Sin trabajo y venar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré. Pues ahí me asco amor, mi afán, mi dolor, cuando dejo, obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Nunca pude saber, de su amor el placer. Hasta que todo a Cristo entregue, su bondad, su favor, su poder redentor. Goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Si el amigo es él, sentaré de a sus pies. Y a su lado, con Jesús estaré. Y a su lado, con el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde ir. Sin temor, obedezco por fe. Su santa ley, su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Al andar con Jesús, con Jesús feliz por siempre estaré. Amén. Ese grupo de alabanza cantó con alegría. Así es. Y espero que todos ustedes en sus hogares también canten con alegría. Porque el andar con Jesús es una bendición. Y es el único que nos puede ayudar en los desafíos de la vida día a día. Así que, seguimos con las alabanzas. Sí. El hermano Josías de Trinidad estaba al piano. Amén. Y fue una bendición también tenerlo acompañándonos con su don de música. Sí, aquí, no recuerdo el número, pero yo sé que hay más de cuatrocientos músicos aquí. Sí. Aquellos que cantan, aquellos que tocan instrumentos. Hay en los seiscientos y pico. Seiscientos y pico. Ah, bueno. Así que, ese es un lugar, una universidad donde la música es parte de la vida aquí. Claro, claro. Y aquellas personas que están interesadas en estudiar música también. Estoy segura que hay algo para todos ustedes en esta universidad de Monte Morelos, Nuevo León, México. Bueno, ahora tenemos un grupo llamado Kiddush. Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Sí. Entonces, ¿qué alabanza van a ellos a elevar qué himno? Bueno, ellos van a interpretar el himno Los Ojos del Señor. Y al tiempo es ellos. Kiddush Hashem. Mucho tiempo me alejé de mi Señor Quise huir de su calor Y esconderme de su grande amor Mas me encuentra en cualquier lugar Ahora he estado en los montes Y en profundidades del inmenso mar A donde iré Lejos de su amor Él conoce y comprende mi pensar El de mis luchas, mi dolor Mi acostar y levantar Donde yo me esconderé El de mis luchas, mi amor Como huiré Ya no viviré Distante del Señor Y no abandonaré El de mis luchas, mi amor Y no abandonaré Tan grande amor Él me ha alcanzado De quiera que amor El de mis luchas, mi amor Y así, sorprendido siempre estoy Por los ojos del Señor Por peligros y angustias Ya pasé Por momentos de aflicción Y aún allí Pude sentir Su poderosa mano en mí Por aguas mansas Me guió El de mis luchas, mi amor Ya no viviré distante del Señor Y no abandonaré tan grande amor Él me alcanza donde quiera que voy Y así protegido siempre estoy Por los ojos del Señor Por los ojos del Señor Por los ojos del Señor Amén, amén y amén Los ojos del Señor Amén, muchas gracias al grupo Kiddush Y realmente es una alabanza que nos eleva al trono de gracia, al trono de Dios Bueno Hidalia, ahora hemos llegado al mandamiento número uno Así es O sea son diez de ellos O sea que hay muchas horas más de programación En lo que es el fin de semana de los diez mandamientos Algunos lo están llamando el festival de los diez mandamientos Otros están llamando el maratón de los diez mandamientos Pero el enfoque es en Cristo Jesús Una revelación del amor de Dios Amén En los diez mandamientos Así es Bueno ahora nos toca invitar al director de la escuela de teología Al doctor Omar Velázquez Y le vamos a invitar a que pase al frente Pastor es un gran privilegio para nosotros saludarle Muchas gracias Usted es el director de la escuela de teología De la Universidad de Montemorelos ¿Cuántos estudiantes tienen allí en la escuela de teología? Ok, en la escuela de teología actualmente tenemos 117 alumnos a nivel de licenciatura Cerca de 50 alumnos en el nivel de maestría Y 23 alumnos estudiando un doctorado Amén ¿Y hay espacio para más? Todo el que quiera prepararse para predicar la palabra de Dios Será bienvenido en nuestro seminario Amén, amén Así que aquí en la Universidad de Montemorelos Si usted está interesado en teología Es un precioso lugar Un precioso campus tienen aquí en esta universidad Así que pastor El mandamiento número uno Yo sé que está adorando acerca de eso nosotros también Y ahora vamos a El resto del tiempo es para usted Para que Dios lo use para honra y gloria a este santo nombre Gracias El tiempo es suyo Muchas gracias La palabra de Dios La Santa Biblia Es la revelación escrita de Dios para los seres humanos Desde que el pecado se introdujo a este mundo Este hizo una separación entre Dios y los hombres Y desde entonces el Señor empezó a buscar diferentes medios para tratar de comunicarse con los seres humanos Uno de esos medios fue la Biblia Por eso es que en lo personal Yo estoy plenamente convencido De que este santo libro La Santa Biblia Es la palabra de Dios En ese contexto Es que vamos a abrir hoy La Biblia Para estudiar el tema Que se nos ha asignado Una reflexión en torno al primer mandamiento De la Santa Ley de Dios En la Biblia Se presenta de una manera muy clara Una relación estrecha que existe entre una visión espiritual y la obediencia Quiero hacer referencia a algunos textos bíblicos que sostienen esta afirmación Por ejemplo En el libro de los proverbios capítulo 29 y versículo 18 Noten lo que la palabra de Dios señala respecto a lo que acabo de mencionar Una relación estrecha entre la obediencia y una visión espiritual Proverbios 29, 18 Sin profecía El pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley es bienaventurado El mismo concepto El salmista Lo presenta desde otra perspectiva Noten lo que se registra en el salmo 119 En el versículo 18 Salmo 119, 18 Dice Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Fíjense La relación estrecha Entre la visión espiritual Y la obediencia A la revelación De nuestro Dios Al considerar en esta hora Los mensajes de Dios Los mensajes de Dios revelados A través de su santa ley Debemos hacerlo nosotros Con una visión espiritual Y debemos hacerlo con una disposición Para responder en obediencia A esa revelación de Dios A esa revelación de Dios Sin duda Una actitud De obediencia Amplía nuestro horizonte Nuestra visión espiritual Al punto que llegaremos a ver Como el salmista Las maravillas Escritas y reveladas Para nosotros Los hijos de Dios En la santa ley Que Dios nos ha dado Es mi oración Que en esta hora Al enfocar el estudio Del primer mandamiento De la ley de Dios Lo hagamos Con los lentes De una visión espiritual De tal forma Que nos convenzamos Por obra del Espíritu Santo En nuestro corazón De la afirmación Que el apóstol Pablo Hizo registrada En Romanos Capítulo 7 Y versículo 12 Que al aproximarnos Al estudio Del primer mandamiento Podamos decir Al concluir Esta reflexión Con el apóstol San Pablo Romanos 7 12 De manera Que la ley A la verdad Es santa Y el mandamiento Santo Justo Y bueno Cuando el ser Humano Se detiene A estudiar La ley de Dios Con esa visión Que mencionamos Una visión espiritual De esta manera Se está Concentrando En el núcleo Mismo De la revelación Divina Para los seres Humanos Bien Podríamos decir En esta noche Que en la santa Ley de Dios Se encuentra La síntesis El resumen El núcleo De la Biblia Entera En esta Hora Quisiéramos Mencionar Que Jesucristo Señaló Este concepto Noten Lo que dice En Mateo 22 40 Evangelio Según San Mateo Capítulo 22 Y versículo 40 El Señor Jesucristo Mencionó De estos Dos Mandamientos Depende Toda La ley Y los Profetas Refiriéndose A la ley De Dios De estos Dos Depende Todo Todo lo que Yo he revelado Para el ser humano Se encuentra Centrado En Los dos Grandes Preceptos De la ley De Dios De hecho Quiero mencionarles Que la palabra De Dios Indica Por lo menos Dos maneras En que Se pueden Dividir Los diez Mandamientos La ley De Dios La primera Manera En que Se puede Dividir Es En dos Grandes Secciones Conocidas En las dos Tablas De la ley Aquí tenemos A nuestra Espalda Una Representación De este Concepto Noten Lo que dice En Mateo Capítulo 22 34 En adelante Dice El evangelio Registrando Un momento En cuando Se cuestionó Respecto A la ley De Dios Al Señor Jesús Dice El 34 Mateo 22 34 Entonces Los fariseos Oyendo Que había Hecho Callar A los Saduceos Se juntaron A una Y uno De ellos Intérprete De la ley Preguntó Por tentarle Diciendo Maestro Cuál Es El gran Mandamiento De la ley Jesús Le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con Toda Tu alma Y con Toda Tu mente Este Es el Primero Y grande Mandamiento Y el Segundo Es Semejante Amarás A tu Prójimo Como a Ti mismo Noten Que en Éxodo Capítulo 24 Y versículo 12 Ya El Escritor Señala De manera Específica Lo que Jesucristo Ilustró Respondiendo A la Pregunta De Acá El Intérprete De la Ley Éxodo 24 Versículo 12 Dice Aquí La palabra De Dios Entonces Jehová Dijo A Moisés Sube A mí Al monte Y espera Allá Y te daré Tablas De piedra Y la Ley Y Mandamientos Que he Escrito Para Enseñarles 31 18 Éxodo 31 18 Añade Un concepto Más A lo Antes Leído 31 18 Y dio A Moisés Cuando Acabó De hablar Con él En el Monte De Sinaí Dos Tablas Del Testimonio Tablas De piedra Escritas Con el Dedo De Dios Así Que Una De las Maneras En que La Biblia Señala Que La Ley De Dios Se puede Dividir Es En las Dos Grandes Tablas Que Registra El libro De Éxodo Fueron Escritas Con el Mismo Dedo De Dios Y Entregadas A Moisés Como La Expresión De su Voluntad La Expresión De Dios No la De Moisés La Expresión De Dios Para Su Voluntad Para Con los Seres Humanos Dos Grandes Tablas En la Primera De las Tablas Se Presentan La Relación Que Debe Existir Entre El Hombre Y Dios Cuatro Mandamientos Hablan De esa Relación Que Debe Existir En la Segunda Tabla Se Habla De la Relación Que Debe Existir Entre Entre Los Seres Humanos Entre Un Hijo De Dios Y Sus Semejantes Noten Ustedes En la Primera Sección De la Ley De Dios Se Habla De Un Deber Vertical Un Deber Como Hijo De Dios Para Con El Dios Que Yo Proclamo Adorar En La Segunda Tabla De La Ley Se Habla Del Deber Que Tengo Como Hijo De Dios Para Con Mi Prójimo Para Con Mis Semejantes Por Eso Dijo El Señor Jesús El Primer Y Grande Mandamiento Tiene Que Ver Con Amar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Con Todas Nuestras Fuerzas Con Toda Nuestra Mente Y El Segundo Dijo Es Semejante Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Otra Manera Que La Biblia Presenta Para Dividir La Ley De Dios Está En Éxodo Capítulo 34 Y Versículo 28 Éxodo Capítulo 34 Y Versículo 28 Noten Como Lo Presenta Aquí El Registro Sagrado Y Él Estuvo Allí Con Jehová Cuarenta Días Y Cuarenta No Comió Pan Ni Bebió Agua Y Escribió En Tablas Las Palabras Del Pacto Los Diez Mandamientos Deuteronomio 4 13 Vuelve A Reafirmar Este Mismo Concepto 4 13 Y Él Os Anunció Su Pacto El Cual Os Mandó Poner Por Obra Los Diez Mandamientos Y Los Escribió En Dos Tablas De Piedra Así Que El Mismo Libro Sagrado Nos Presenta Otra Manera De Dividir La Ley De Dios No Solamente En Dos Grandes Tablas Sino Que Dice Que También Contienen Los Diez Mandatos Los Diez Mandamientos De Dios Para Con Los Seres Humanos Por Eso Es Que A Los Diez Mandamientos También Se Le Conoce Como El Decálogo La Santa Ley De Dios Los Diez Mandamientos O El Decálogo Estamos Hablando Del Mismo Concepto Los Diez Mandamientos Creo Que Es Bueno Tener Presente Antes De Abordar Brevemente El Contenido Del Primer Mandamiento Que Siempre Han Existido Diferencias De Opinión Para Identificar Cada Uno De Esos Mandamientos Por Ejemplo Los Judíos Señalan A Éxodo 22 Como El Primer Mandamiento Nosotros Lo Conocemos Como El Prefacio Como El Prefacio De Los Diez Mandamientos El Versículo 2 Éxodo 22 Sin Embargo Para Los Judíos Ese Versículo Constituye El Primer Mandamiento Éxodo 22 Dice Yo Soy Jehová Tu Dios Que Te Saqué De La Tierra De Egipto De Casa De Servidumbre Para La Mentalidad Judía Este Es El Mandamiento Número Uno El Primer Mandamiento Los Judíos Entonces Agrupan Lo Que Conocemos Normalmente En El Mundo Protestante Evangélico El Primero Y El Segundo Mandamiento Y Hacen De Ellos El Segundo Y Así Sucesivamente Hasta Completar Los Diez Esa 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 Embargo Entre El Mundo Del Catolicismo Y Los Luteranos Dividen Dividen Ellos El Décimo Mandamiento Tal Como Lo Conocemos En El Mundo Evangélico Hacen Del Décimo Mandamiento Dos Y También Unen Lo Que Conocemos Nosotros El Primero Y El Segundo Y Para Ellos Es El Primer Mandamiento También Completan Diez Mandamientos Otra Manera De Agruparlos Sin Embargo Entre Los Evangélicos Entre El Mundo Protestante Existe Un Listado Donde Se Declara El Primer Mandamiento Éxodo Capítulo Veinte Versículo Tres No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Durante Esta Serie De Temas Este Será El Orden De Estudio Que Seguiremos Este Es El Primer Mandamiento De Acuerdo A Como Lo Entendemos Nosotros En El Mundo Evangélico No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Estas Palabras Constituyen El Primer Mandamiento De Dios La Primera Expresión De La Voluntad De Dios Para Con Sus Hijos Es Cierto Fue 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 Recibida Audible Mente Y Después De Una Manera Escrita Por El Pueblo De Israel En Primer Lugar Sin Embargo Esos Mandatos Eran Proclamados Para Ser Aplicados A Los Hijos De Dios De Todos Los Tiempos En Todas Partes De Este Mundo En La Mente De Aquellos Que Escucharon Esas Palabras Dichas Por Dios Mismo Con Poder Estaban Todavía Frescos Los Incidentes De La Liberación De La Esclavitud Egipcia Una Liberación Obrada Con Un Poder Extraordinario De Un Dios Extraordinario Que Tenía Poder Sobre Cualquier Otro Dios De Aquella Nación Que Los Había Esclavizado Durante Tantos Años Aquella Nación De Egipto Cuando Ellos Escucharon No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Muy Claramente En Su Mente Estaban La Experiencia Del Mundo Politeísta En El Cual Vivían Y Ahora El Dios Que Los Había Libertado Proclamaba Exclusividad En La Adoración A Él Con Esas Palabras El Señor Mismo Se Estaba Proclamando Delante De La Nación Hebrea Como El Dios Legítimo Como El Verdadero Dios Por lo Tanto Él Era El Único A Quien Sus Hijos A Quien Aquellos A Quien Tanto Amó Que Libertó De La Esclavitud Deberían Hacerlo Objeto De Su Adoración Quiero Quiero Mencionarles En Esta Hora Que Así Como Dijimos Que El Decálogo Constituye El Resumen El Núcleo La Síntesis De La Biblia En General Bien Podríamos Afirmar En Esta Noche Que El Primer Mandamiento De La Santa Ley De Dios Constituye El Resumen La Esencia Misma De La Revelación De Dios Dada En Su Santa Ley Y Menciono Esto Porque La Revelación Del Hombre Al Hombre De Parte De Nuestro Dios Es Una Revelación Que Demanda Adoración Que Demanda Honores Y Por Eso Se Colocó En Primer Lugar Al Enumerar Los Mandamientos No Tanto Porque Fue Un Orden Arbitrario Sino Porque Desde El Mismo Principio El Dios Estaba Señalando Lo Más Importante El Más Importante De Todos Los Artículos De La Fe Cristiana El Hijo De Dios Debe Rendir Culto Y Adoración Al Único Dios Verdadero Y A Nadie Más Revelar Al Ser Humano Al Verdadero Y Siempre Vivo Dios Fue El Propósito Final De Toda La Biblia El Propósito Final De La Predicación Del Evangelio Y El Propósito Primario Podríamos Decir De La Revelación De Jesucristo Al Cuando Vino Por Primera Vez A Esta Tierra Revelar Al Dios Único Y Verdadero Que Merece Nuestra Adoración El Primer Mandamiento Por Otro Lado Prohíbe Toda Clase De Toda Clase De Idolatría Y La Falsa Adoración Jesús Mismo Señaló La Esencia Misma Del Deber Del Ser Humano Para Con Dios En Cierta Ocasión A Jesucristo Se Le Ofreció Prácticamente El Mundo El Dominio De Este Planeta Tierra A Cambio De Un Acto De Adoración De Un Acto Falso De Adoración Satanás Lo Tentó En Aquella Ocasión En El Desierto Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Adorares Sin embargo Noten La Respuesta Enfática Del Señor Jesucristo Expresada En el Evangelio Según San Mateo Capítulo Cuatro Y Versículo Diez Jesús Entonces Le Dijo Vete Satanás Porque Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás En el Primer Mandamiento Se Presenta A Dios Como El Principio De La Santa Ley De Dios Cuando Se Descorre El Velo De La Revelación De Dios En Los Diez Mandamientos En Primer Lugar Se Presenta Dios Y Saben Que Esto Es Muy Notable Porque En La Biblia Siempre Dios Ocupa El Primer Lugar Génesis 1 1 Empieza La Palabra De Dios La Revelación Escrita De Dios A La Humanidad Declarando En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra San Juan 1 1 Una Declaración Extraordinaria En Los Evangelios Donde Muestra Dios Como El Principio Dice En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios En El Principio Apocalipsis Capítulo 1 Y Versículo 8 El Mismo Testigo Fiel Nuestro Señor Jesucristo Noten Como Se Presenta Él Apocalipsis Capítulo 1 Y Versículo 8 Dijo El Señor Jesús Yo Soy El Alfa Y La Omega Principio Y Fin Dice El Señor El Que Es Y Que Era Y Que Ha De Venir El Todo Poderoso Así Se Presenta El Señor Jesús El Principio Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 4 Al 8 Noten Como También En Esta Parte De La Escritura Se Habla De Este Concepto Moisés Presenta A Dios En Estas Palabras Deuteronomio Capítulo 6 Del 4 Al 8 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Llamarás A Jehová Tu Dios De Todo Tu Corazón Y De Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Y Estas Palabras Que Yo Te Escribo Hoy Estarán Sobre Tu Corazón Y La Repetirás A Tus Hijos Y Hablarás De Ellas Estando En Tu Casa Y Andando Por El Camino Y Al Acostarte Y Cuando Te Levantes Y Las Atarás Como Una Señal En Tu Corazón Y Estarán Como Frontales En Tus Ojos El Apóstol Pablo Haciendo Referencia Al Mismo Concepto En Su Primera Carta A Los Corintios Capítulo Ocho Primera Carta A Los Corintios Capítulo Ocho Versículos Cuatro Al Seis Notemos Las Palabras Del Gran Teólogo Del Nuevo Testamento El Apóstol San Pablo Ocho Del Cuatro Al Seis Acerca Pues De Sacrifican A Los Ídolos Sabemos Que Un Ídolo Nada Es En El Mundo Y Que No Hay Más Que Un Dios Pues Aunque Haya Algunos Que Se Llamen Dioses Sea En El Cielo O En La Tierra Como Hay Muchos Dioses Y Muchos Señores Para Nosotros Sin Embargo Solo Hay Un Dios El Padre Del Cual Proceden Todas Las Cosas Y Nosotros Somos Para Él Y Un Señor Jesucristo Por Medio Del Cual Son Todas Las Cosas Y Nosotros Por Medio De Él Así Que Como En La Biblia Se Presenta A Dios Como El Principio Y Como El Único Dios Verdadero La Santa Ley De Dios También Empieza Sus Declaraciones Presentándonos A Ese Dios Que Reclama La Adoración De Sus Hijos Y Es Interesante Notar Que En La Biblia Presenta Razones Por Las Cuales Él Reclama Esta Adoración De Sus Criaturas Noten Ustedes Que El Señor Demanda Una Adoración Exclusiva En El Primer Mandamiento No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mi Pero No Nos Ha Dejado Sin Evidencia Sin Razones Por Las Cuales Él Reclama Exclusividad En Los En La Adoración Hacia Él La Biblia Por Lo Menos Presenta Dos Desafíos De Dios A Los Dioses Paganos A Los Dioses Falsos Y En Esos Desafíos Que El Dios Todopoderoso Hace Extiende A Los Otros Dioses En Ellos Mismos Presenta Las Evidencias De Su Divinidad El Primer Desafío Y La Más Grande Evidencia De 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 Es Su Poder Creador El Reclama Adoración Exclusiva Porque Es El Creador El Creador De Sus Hijos El Creador Tuyo Y El Creador Mío Y Por Ser Nuestro Hacedor Dice No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Noten Algunas Evidencias Bíblicas Salmo 95 3 Y 5 Salmo 95 3 Y 5 Porque Jehová Es Dios Grande Y Rey Grande Sobre Todos Los Dioses Suyo También El Mar Pues Él Lo Creó Y Sus Manos Formaron La Tierra Seca Isaías 45 18 Libro Del Profeta Isaías Capítulo 45 Versículos 18 Y 22 Dice El Profeta Porque Así Dijo Jehová Que Creó Los Los Cielos El Es El Dios El Que Formó La Tierra El Que La Hizo Y La Compuso No La Creó En Vano Para Que Fuese Habitada La Creó Yo Soy Jehová Y No Hay Otro Versículo 22 Mirad Mirad A Mi Y Sed Salvos Todos Los Términos De La Tierra Porque Yo Soy Dios Y No Hay Más Notan Como Dios Se Presenta Reclamando Una Adoración Porque Tiene Él El Poder Creador Apocalipsis Capítulo Cuatro Versículos Diez Apocalipsis Capítulo Cuatro Y El Versículo Diez Los Veinticinco Ancianos Se Postraron Delante Del Que Estaba Sentado En El Trono Y Adoran Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Y Echan Sus Coronas Delante Del Trono Diciendo Señor Digno Eres De Recibir La Gloria Y La Honra Y El Poder Porque Tú Creaste Todas Las Cosas Y Por Tu Voluntad Existen Y Fueron Creadas El Profeta Nos Reveló Mediante La Profecía Eventos Futuros La Adoración En Los Atrios Celestiales Que Se Rinde Al Dios Creador El Otro Desafío Que Presenta El Creador El Dios Único Y Todopoderoso A Los Dioses Falsos Tiene Que Ver Con El Poder De Ver Y De Predecir El Futuro Noten Lo Que Dice Isaías Capítulo 4 Isaías Capítulo 4 Versículos 21 Al 24 Isaías Capítulo 4 Parece que el texto que tengo no es el que está aquí en mi escrito lo tengo traspapelado sin embargo quiero mencionarles que en el libro del profeta Isaías se presenta que puesto que Dios es el único que puede ver el futuro demanda y reclama a los dioses falso acaso tú puedes ver el futuro dime acerca de lo que va a pasar más adelante él es el único que lo puede hacer ningún otro Dios tiene poder para lo mismo el primer mandamiento por otro lado también contiene una condenación y declara una guerra contra el politeísmo de una manera abierta o sea declara una guerra contra la adoración de los falsos dioses resulta que el pueblo de Israel a quien le fue entregada en primera instancia la ley de Dios escrita en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios estaba por ingresar a una tierra prometida una tierra donde había cantidad de naciones que tenían una costumbre de adoración politeísta muchos dioses sin embargo quiero decirles que a pesar de que eso ocurrió en el pasado para asombro de ustedes la mayoría de los habitantes de este planeta tierra en la actualidad tienen una práctica religiosa politeísta la mayoría son muchos más los que adoran a muchos dioses que los que adoran al único Dios verdadero por eso es muy importante el primer mandamiento sigue teniendo la vigencia del presente Dios reclama no tendrás dioses ajenos delante de mí el apóstol Pablo señala en romanos capítulo uno y versículo veinticinco romanos capítulo uno y versículo veinticinco él define nos ayuda a definir lo que es prácticamente la idolatría en el versículo veinticinco dice el apóstol refiriéndose a la raza humana en esos tiempos que cambiaron dice la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén el apóstol Pablo define entonces lo que es la idolatría como un cambio de la verdad de Dios por la mentira y la adoración de la criatura en lugar de la adoración al creador en otras palabras este mandamiento señala el primero de la santa ley de Dios que cualquier objeto cualquier ser viviente o cualquier persona que reciba culto y adoración y que ocupe de modo especial el lugar que corresponde a Dios y que se interponga entre el Dios creador y su hijo se constituye en un ídolo porque es importante entonces para nosotros el primer mandamiento es importante porque nos advierte contra los dioses modernos de la actualidad los dioses falsos de oro de plata de bronce o de madera o de piedra del pasado han cambiado en la actualidad de manera de presentarse pero el principio sigue siendo el mismo desplazan el lugar que le corresponde a Dios hoy tenemos dioses como los deportes como la música como el apetito como el placer como el materialismo ese afán de tener cosas y cosas y más cosas alrededor nuestro como el poder la posición como la moda que ocupará el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón hoy desde la santa ley de Dios nos llega el mandato divino no tendrás dioses ajenos delante de mí el primer mandamiento pues es un llamado para que rindamos nuestro culto y nuestra adoración al único y verdadero Dios vivo que presenta la palabra de Dios por eso les invito en esta noche para que escuchemos las palabras de Jesús mismo en el evangelio según San Juan capítulo 17 y versículo 3 San Juan 17 y versículo 3 dijo el Señor Jesús y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado es mi anhelo que conozcamos al único Dios verdadero y a su hijo que vino para salvar a los pecadores y que a medida que tenemos una relación más estrecha con el Señor nuestra admiración por él se extiende